Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi salvador, que te amo yo a ti Que te amo yo a ti, con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor, te quiero Señor Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor, te quiero Señor Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi salvador Oh mi salvador Que te amo yo a ti Que te amo yo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor Que te amo Señor, te quiero Señor Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz yo quiero llorar yo quiero llorar de felicidad te vengo a decir te vengo a decir toda la verdad que te amo Señor te quiero Señor curé el corazón